Hola, buen día, esperamos se encuentren muy bien, reciban saludos de su amiga Dalí. Hoy cocinaremos unos riquísimos buñuelos de atún, saludables y muy fácil. Ingredientes que necesitamos, aceite, una cucharada de pimienta blanca, una cucharada de polvo para hornear, media cucharada de sal, una taza de harina de trigo, una taza de leche, otros condimentos como va a ser el tomillo y orégano, media cucharada, tres ramas de perejil que vamos a picar, también media cebolla, un diente de ajo, igual vamos a picar, dos cucharadas de mantequilla, una pieza de huevo y una lata de atún, aproximadamente de 295 gramos que vamos a retirar su agua y desmenuzamos muy bien. Y empezamos por calentar mantequilla, que se derritan, para freír nuestro ajo y cebollas. Vamos a que cambie de color las cebollas, como vamos a retirar, para continuar con nuestra receta. Y en un recipiente vamos a mezclar los ingredientes, como es la harina, aquí es la cantidad que ustedes gusten preparar, para una lata de atún, si gustan más cantidad, es mayor cantidad de ingredientes, también la pimienta, sal y el polvo para hornear. Y también los condimentos, como es el orégano y el tomillo, que es lo que le va a aportar un delicioso sabor a nuestros buñueles. Y continuamos agregando los demás ingredientes, como es la leche, vamos a mezclar muy bien. También el ajo, la cebolla y la mantequilla que freímos. Y continuamos agregando también el huevo batido. El perejil picado. Y la lata de atún. Mezclamos muy bien. Nos queden perfectamente muy bien mezclados los ingredientes. Y en abundante aceite caliente freemos la mezcla del atún. Para formar como unos buñuelos o poquitas de atún. Aquí la diferencia de que son buñuelos porque tiene el polvo de hornear. Pero es parecido a unas poquitas de atún. Ya que las tenemos fritas, vamos a voltear, salen a ambos lados. Y vamos a retirar un papel absorbente para retirarle el exceso de grasa. Las vamos reservando. Y finalizamos, nos servimos para degustar ya sea con arroz, con alguna ensalada, con lo que prefieran. Lo crujiente que nos queda. Deliciosos estos buñuelos de atún. Una receta muy fácil, económica y deliciosa. Y lo vamos a acompañar también con alguna salsa de chile habanero. O la que guste. Anímese y esperándose de su agrado. Son deliciosas. Que tengan buen provecho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!